en un solo juego sino que vienen los tres juegos por separado igual lo encontré bueno porque si uno quiere empezar por ejemplo por él por el vice y descarga ese nomás por miento y luego lo descarga después y así dice multiplataforma de facebook como principal y triste la secundaria es que igual te lo detecta o sea igual tweets te detecta que está haciendo multi stream dice el patrocinador no te ofrece nada el patrocinador aquí no tengo contrato con ninguna plataforma yo lo que gano lo gano por suscripciones y por bits o estrellas en facebook pero yo no gano como por bueno acá acá en tweets para ser partner hay que tener una media de 75 espectadores y yo tengo una media de 23 estoy súper lejos de eso el de tweets podríamos mantenerlo pero solamente para los directos del fin del fin de semana así como viendo algún vídeo alguna alguna serie algún programa y lo y el gameplay es lo en facebook y amigos ganó gta 3 así que vamos avísenme si se ve bien creo que se debería estar escuchando bajito porque la captura ahora la tengo baja pero ahora lo voy a subir un poco ya ahí está sonando avísenme si se escucha y si se ve bien estoy nervioso porque este juego no lo jugaba nunca pa' acuérdense que vamos a jugar hasta las siete y media porque a las ocho juega a chile así que vamos a estar jugando como un torita y media más o menos rockstar game present se ve bien buena buenísimo bueno este está ambientado el bueno está en liberty city y liberty city es como nueva york o sea que la misma ciudad la que es en la que transcurren los eventos del 4 bueno y este es el primer gta si no me equivoco en 3d los anteriores eran con cámaras desde arriba y eran medio extraños alejandro bienvenido Ricardo bienvenido me volvió a suscribir a facebook game en serio vale muchas gracias muchas gracias papu bueno independiente si no si nos devolvemos o no a facebook igual la gente puede colaborar por facebook si esa página tampoco la tengo como votada subo información subo vídeos así que tampoco está muerta y también me llega así que así que ustedes colaboran por ahí hay otro gta llamado liberty si así pues eso es eso lo sé pero este juego está ambientado en esa ciudad también oye este juego en qué año salió el gta 3 gta 3 quiero saber cuándo salió el gta 3 salió el 2001 2001 ya grand theft auto 3 opciones a ver jugabilidad puntería asistida puntería libre lo dejé en asistida a ver qué tal si encuentro que está como extraño lo cambio gráfico fidelidad visual rendimiento para que vaya con mejor fluidez brillo le doy un poquito más porque aquí twitch como que oscurece un poquito los vídeos el audio volumen estación de radio accesibilidad idioma español de méxico bueno en el idioma me imagino que habla con en relación a los textos porque los gta nunca vienen doblados vienen subtitulados en menudo todos los gta remaster son muy diferentes a la origina si eso me está dando cuenta al menos en el by city era distinto se supone que está ambientado en una época más futura que gta by city san andreas ya amigos ahora necesito que me digan algo muy importante porque acá en twitch no hay problema con la música yo el juego lo puedo jugar así con la música de la radio y no hay ningún problema porque no hay problema de copyright en twitch pero si lo juego con la música de la radio no lo puedo subir a youtube así que esto va a quedar aquí en twitch no más lo que lo que lo que ustedes lo van a ver después de 14 días el vídeo se va a borrar porque twitch los borra y eso va a quedar en nuestra memoria no más no va a poder crear un registro porque en youtube me lo van a reclamar por la música así que ustedes eligen lo jugamos así con música no más o lo jugamos mute para subirlo a youtube para que quede un registro por si después lo quieren ver en el futuro qué sad es así pavo es así sin música dicen se va con música la más ambientación es que al parecer la música del 3 y del by city es súper buena entonces igual es importante así que ahí lo espero en el chat qué pasa si te reclaman la música es que en youtube no me van a dejar colocar la música me lo van a bajar los vídeos por otro lado los vídeos en youtube se ven bien poquito entonces no sé si en facebook voy a tener ese si por lo mismo quiero jugar los gt aquí por lo mismo quiero jugar los gt aquí donde ganan más plata con música mejor dice en eco bienvenido en eco con música no más cierto bueno lo con música no mal que lo quiera verlo en twitch vale vamos con música no más papo bien audio oye mira esto me gustó por aquí vía accesibilidad tamaño los subtítulos te dejan agrandar subtítulos vamos a colocar al máximo sí para que tengamos la experiencia real no más con música cierto ya tamaño de texto lo vamos a dejar ahí al máximo los subtítulos y nos vamos nos vamos y se ve súper bien bueno pigman bienvenido aquí estamos mejor muchas gracias bienvenido me he herido por su novia y cómplice la corte lo declara culpable de robo armado de forma unánime oye se ve súper bien papo es un juego del 2001 no 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 El proyecto de Tornado de Porto cae detrás de la schedule. Este desastre deja a Portland isolado de la resta de la ciudad. Para darle un poquito más de volumen. ¿En serio jugaste la beta del Elden Ring y qué tal papu? Metí en cartas el juego. Música para que salga la canción de Los Ángeles Negros. Rockstar tiene tremendo nivel, yo ahora estoy jugando el Red Dead Redemption 2. Juegazo el Red Dead Redemption 2 papu. Uno de mis juegos favoritos, súper bueno. Estamos simoncillos, bienvenido. Oye, ¿y la lluvia en serio? Como de un momento otro paró. Muchas gracias Mitchell por los 10 bits. Mixclepo regaló 10 bits. Muchas gracias. Papu se ve a toda raja el juego señal de aprobación con la mano. Tal cual papu, se ve súper bien. Y me imagino que con este es con el que más se nota porque es el más antiguo. A ver, necesito ver como... Ah, mira, y agregaron como la ruedita del GTA V para elegir las armas. Qué buena. Buenísima. Y se encuentro que se ve súper bien. Se ve súper bien. Es excelente. Lo único que le encontré más fácil pilló una imbo y la hacía toda. Se juega idéntico al Dark Souls 3. Los Dark Souls los tengo pendientes, papu. Pero antes de subirme al vehículo quiero saber cómo correr. Ya con el X presionado. Perdón, apretando varias veces el X corro rápido. Y el Ray Trace me siento estafado. No sé si tiene Ray Trace en la versión de consola, papu. No estoy seguro. Ah, buenísima. Y acelero con el R2, papu. Bien. Eso creo que igual lo mejoraron porque los GT antiguos acelerábamos con el X. Este es el radar. Utilízalo para recorrer la ciudad. Sigue la ruta del GPS en el radar para encontrar la guarida. Buenísima. El sistema para manejar es como los juegos actuales. R2 y L2. Bueno, mano R1. Ah, buena, buena, buena. Sí, súper buen cambio. Acelerar con el X hoy en día es como raro. Ahora todos los juegos se aceleran con el R2. Sí, hicieron hartos cambios como estilo GTA V. El mapa creo que es diferente. Se parece mucho al del GTA V. Y la jugabilidad. Bien, por aquí. Aprende pinche Nintendo. Esto sí es un port y ser remaster. No como tu cagada de Mario 3Ds. Vuelve al vehículo. Ah, y tengo que entrar con auto y todo. Ya. Pero yo pensé que tenía que bajarme. Sí, cambiémonos de ropa, por favor. Oye, hasta ahora se ve súper bien gráficamente. Cuando no estés en una misión puedes guardar tu partida aquí. El tiempo avanzará 6 horas. Aquí tengo un garage. Ya. Conozco un tipo con contacto. Se llama Luigi. Ah, pero espera, mire, mire. Hay un bate aquí. Ya. ¿Cómo pego? Ah, ya. Con el R2 pego. Con el cuadrado salto. Y con el círculo también pego. Mira. Bien. Aquí grabo. ¿O no? Entra para guardar la partida. Ah, tengo que entrar para guardar la partida. Los efectos de sombra me gustan. Escucha, este juego y nunca lo vi el original. Entonces tampoco puedo comparar. Pero me imagino que se ve bien porque... Este juego es del 2001. Oye, ¿el mapa? A ver. ¿Qué tan grande es? Ah, mira. No es tan grande el mapa. Pero yo creo que después abrimos un poquito más de mapa, ¿cierto? No creo que sea tan chiquitito. Ya. Bien. Lo conozco con un tipo sin contacto. Si comparado con el original se ve filete. Dice, buena. Qué bueno entonces que se note la diferencia. Uy, espera, 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 espera. Me puse a jugar Papu. Y no cambié el nombre de lo que estoy jugando. Me puse charlando. GTA 3. GTA 3. Ahí sí. Ahora sí, Papu. En ese tiempo tenía que caer en los disquetes. Voy a jugar un ratito Ecuador-Venezuela. Esperemos que... Ojalá, Papu. O que gane Venezuela. Bueno, pero... Sí le tiene que ganar y pensar en ganar todos sus partidos independientes de lo demás. El piso sigue siendo raro. Sí, el piso se ve como medio extraño. Pero yo encuentro que está bien. Está como súper jugable a día de hoy. Uy, de Luigi. Vamos a la puerta de servicio en la parte trasera. Oye, y lo que me gustó es que te dejan agrandar el tamaño de los subtítulos. Están súper elegibles. Las chicas de Luigi. Espere aquí, hermano. Cuando voy a ir a hablar con Luigi. Estoy viendo la TV. Tv es importante. Muchas gracias, Papu. MISTI. Me guardé de Pokémon. No hay nadie que se rompe con mis chicas. Así que mantén tus manos en la rueda. Si no te rompes esto, quizás habrá más trabajo para ti. Ahora, fuera de aquí. Bien. Y ese horario está bueno porque puedo fingir que... Puedo fingir trabajar mientras te veo. ¿En serio? Oye, podríamos probar, pues Papu. Podríamos probar otro horario. Yo siempre pensé que a las 8 era mejor porque a esa hora la gente ya está en la casa. Pero... Yo en la tarde tengo mucho tiempo libre, Papu. Yo en la tarde como que... Mi día es esperar al horario del directo. Podríamos quizás hacerlo directo más temprano. Eh... Bueno, aquí los bienvenidos. Mejor, Papu. Mejor. Mira, sí. Sinceramente tampoco es como que estaba en depresión. Pero sí... Estaba como desganado. Como que no tenía ganas de transmitir. Y para estar sin ganas... No, música clásica. Mira qué buena. Pero... Pero aquí estamos de vuelta, Papu. Aquí estamos de vuelta. Qué buena. Bien. Según lo que entendí te quiero buscar a Misty. ¿Ya? Espera, espera, espera. Hay vida ahí. ¿O no? Ah, ya, pero ya estoy al máximo. Vale. Vale, Codis. Que te vaya bien, Papu. Gracias por haberte pasado por el directo. Presiona para cambiar los modos de cámara e ir a pie en vehículo. Ah, mira, puedo... ¿Se podía, en el original, poner en primera persona? Es broma jefecito, dice. Es broma jefecito, dice. Mira, eso... Eso me sorprendió. El gráfico se va a hacer un comercial de Coca-Cola que se basaba en los GTAs. Dicimos, los gráficos están como medio caricaturescos. Pero están... Están buenos, me gustaron. Muchas gracias, Papu. Muchas gracias por los 100 bits. Mandando amor para el Papu. Muchas gracias, Kilwa. Por el apoyo y por la buena onda. ¿Sex? ¿Sex? ¿1500 dólares? ¿En serio? Ojalá cuando... Cuando yo trabajaba en Uber me hubiesen pagado 1500 dólares por un viaje tan corto. Buenísima. ¿Puedes ir a ver a Luigi para buscar más trabajo o a dar un paseo por Liberty City? No había cachado el GPS, el minimapa te marca el camino. Eso nació recién en el... Sí. Tal cual, porque en el San Andréa no estaba cuando yo lo jugué. Lo mejoraron eso. Nadie droga a mis zorras. La verdad estoy haciendo varias cosas fuera de los directos y me dejan muy poco tiempo para pasar. Entiendo, Papu. Igual estaba como haciendo cosas fuera de las transmisiones. Que te vaya súper también, Papu. Un abrazo. Un nuevo high en la calle. Se va por el nombre de Spank. Algunos chicos sabrosos han estado introduciendo este tránsito a mis chicas en Portland Harbor. ¡Vale! Y introduzca un batazo a su cara. ¡Y si se va! ¡Sprayla! ¡Lo resprayla! ¡Yo quiero compensación por esto! Bien. Con la televisión GTA da un buen dinero en GTA V. Todo dinero que hace en la historia son por golpes a los bancos. Me sorprendió, me dieron 1500 dólares. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¿Qué si me hiciste? No conozco esa. No conozco esa. ¿Este juego en qué año está ambientado? No estoy seguro. Pero creo que es como más actual que el Vice City y el San Andreas. Creo. No. 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 ¡No! ¡No. Oye, súper ligero el auto. Como que es súper ligero. ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Ya! ¡Uh! Uy. Están todos locos. ¡Mira cómo manejan! Eso no lo hice yo. Lo hizo otro. ¡Oh, dejó plata! Dejó plata. ¡Vamos a robar! ¡Vamos a robar! Bien. ¡Ja, ja, ja! Atropellaron a un papu y yo me pongo a robarle la plata Voy a la Raya Coraz Escuchamos al Rumpi Portland Dogs Acceso no autorizado Uy, se ve bien, de verdad Estoy sorprendido, no pensé que se iba a ver así Uh, toma Llévate su coche y vea que lo... Lo maté con dos patazos, en serio Dice, tengo ese problema que mareo con los shooters y este juego en Play 2 igual me mareaba Hasta ahora esta versión no me pasa nada Pensé en el original podía desmembrar a los peatones Dice, acceso no autorizado, llega el papu y entra igual Ah, pero mira, la primera persona solamente cuando estoy en auto Por aquí tengo tres estilos de cámara Ese es el que más me gusta porque está como más lejos Ya, vamos a pintar el autito Mira la cantidad de sangre que le salió con dos patazos Cuidado Lo siento papu, no quería atropellarte Ay, cuidado Se debería jugar al Scarface, papu, ese es de Play 2, ¿cierto? Sí, alta gente me lo ha recomendado Uh, para Papu Rules Papu Rules dice, muchas gracias papu por los 20 bits ¿Dónde es madre? Igual que en el fútbol Papu Rules Estoy matando a todo el mundo No, por acá, por acá, por acá, por acá, por acá, por acá Oye, y la... Ah, la estrella de la policía lo de arriba, ¿cierto? Sí Lleva tu vehículo al taller de pintura para perder tu nivel de búsqueda y reparar Costo mil dólares En serio Ya, entra ahí Si sigues escuchando a Pipe no podré escribir porque iré en el metro de viaje Ah, vale Con cuidado ahí con el celu Peligroso ahí tener de repente el celu muy a la vista Así que... Muchísimas gracias por ver el directo y... Y que tenga un buen viaje a la casa ¿Estás dejando la pura embarrada? Sí, pues vamos Yo estos juegos me dedico solamente a atropellar gente Y a destruir semáforos Scarface sale al pachino, claro Yo Scarface la vi cuando chico Pero no me acuerdo mucho de la película, la verdad Como que la vi de niño Parece que acompañando a mi papá o a mi tata, no me acuerdo bien Y la verdad es que no me acuerdo mucho de la película Así que igual la quiero ver de nuevo porque es un clásico y no me acuerdo de ella Saludos Panda Kiki, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mete el coche al garaje Al garaje, perdón Y sale Uh, le pegué un topón por delante y por detrás al pobre autito El juego son what if, por así decirlo, del final de la película Ah, vale, vale Ahí esa música es cuando logramos una misión Buena Veamos el mapa a ver, porque al parecer como que las misiones hasta ahora son solamente con el mismo Papu El que nos dio las misiones anteriores Pero no veo a nadie más Eh, añadir marcador, mostrar pandillas, leyenda Ya, la casa es la guarida, la L es el club de Luigi Eh, el Pay and Spray es para pintar el vehículo Y Amunation para comprar armas Quiero ir a Amunation para ver cómo es el sistema de apuntado Ah, mira, puedo colocar más marcadores, qué buena Es el Liberty City del GTA, de qué ciudad es Eh, Liberty City Esa es la ciudad Pero está como mucho más producida de lo que lo vemos en el En el GTA IV Es como mucho más chiquitita Pero así se hace llamar la ciudad Liberty City Vamos, voy a ir a Amunation Y comprar Un arma Para ver cómo se apunta en este juego Bájate Bájate Está lento este auto, pero bueno, es lo que hay Hasta ahora la radio no está muy buena Podrían poner un poco de H En esa época estaba de modo de H Vamos, papo, el 2002 Amunation, aquí está Guns, guns Vamos ¿En serio? ¿Tiene todo agotado el papo? ¿Y por qué tiene abierto entonces? No entiendo Una tienda de armas Y tiene todo el arma agotado y tiene abierto En serio Algunos que se ponen choro cuando le robáis el auto Son bien cararraja No te dejan robar, tranquilo Uh ¿Qué pasó? ¿Están asaltando? Dale, déjame salir Bien, este papo no tiene nada No sé por qué tiene abierto su local Vamos, voy donde Luigi entonces No pude comprar ningún arma Porque no tiene nada A mí me tinca que a lo mejor Más adelante encontramos Armas O quizás todavía en las misiones que tengo que hacer No necesito armas Bien, llegamos donde Luigi El chofer de Misty El chofer de los diablos Bien Si yo para armarme dejaba la cagada y se le quitaba los pacos Ah, en serio Consigo un vehículo, ya tengo uno Cuando vayas a pie mantén presionado R3 para mirar atrás Ah, qué buena ¿Cuántos capítulos tiene total? No tengo idea No sé por qué es la primera vez que lo estoy jugando Tampoco averigué mucho sobre eso Me acuerdo que cuando jugué el San Andreas Me demoré como 14 directos en Facebook en terminarlo Me demoré harto Y eso que no hice todas las secundarias Presión L3 para tocar el claxon Este juego no es muy largo Este remaster, mira Para que lo puedan ver Pesa Creo que como 6 GB o una cosa así 5,44 GB El del Vice City Pesa 11,31 Reloader Bienvenido Cornelius Y muchas gracias a Retro Games Por el raid, papu Muchísimas gracias al amigo Hansel Por enviar a los espectadores Bienvenidos todos los que vienen de su canal Y el San Andreas Pesa 22,97 Este harto mal yvenido Aquí estamos jugando GTA 3 Recién salido del horno, papu Para los que vienen llegando Bienvenidos Pesa poquito, sí En Play 4 no sé cuánto pesa Muy buenas, saludos Mari ¿Qué tal? Muchas gracias por unirte al canal Welcome No, señora No, no sé qué era Nos hicieron a señora Hace muy rápido No lo vi Bueno, en el Vice City Lamentablemente Quitaron las canciones de Michael Jackson Porque obviamente Pasó el tiempo Y perdieron la licencia Y Bueno Se perdieron las de Michael Jackson Me va haciendo Uber Era un señor Ah, mira Me di ni cuenta Buena David, bienvenido Dice La Xbox me dejó descargar el San Andreas No veo los otros Ah, es que la Xbox En Game Pass Está solamente el San Andreas Lo otro hay que comprarlo aparte Me veo aparte de Retro Games Tremendo Streamer también El Retro Games Un súper buen amigo Que Que he estado conociendo Este último tiempo Bueno, en Facebook lo conocí Pero ahora En Twitch siempre lo paso a ver Las noches Dice Saludos Papu Buenas tardes amigo Por fin puedo hacerte un ride También andábamos probando GTA San Andreas Definitive Edition En Xcloud Buena ¿Y qué tal? Buenísimo, ¿no? Este GTA 3 Se ve súper bien Y le pegó a su En serio Se ve súper bien Papu Se ve súper bien Mira, mil dólares más ¿De verdad te dan tanta plata Por la misión aquí? Es súper guapo Por lo que veo Si se ve a 60 FPS Sí, este va a 60 Porque Vuelve entre las 5 y las 21 Porque aquí en Play 5 Te da La opción De elegir Modo Rendimiento O Modo Fidelidad Mira, acá está el Modo Fidelidad Sí, se ve mejor Pero va a 30 FPS Como que igual se nota Que no va tan fluido Yo creo que Lo voy a jugar En Modo Rendimiento Nomás Como que estoy acostumbrado Ya a los 60 FPS Y se ve bien igual Fidelidad visual Rendimiento Y se sigue viendo Igual de bien Funadísimo el mecánico Funadísimo el Papu Son súper sencillas las misiones Sí, al principio sí Pero me dijeron Que después se pone complicado Como que Estas primeras misiones Son como tutorial Lo vas a ver en las noches A su canal Lo vas a ver a su canal Bien Mapa Y por acá Porque este equipo Tengo que venir Entre las 5 Y las 21 Creo No me equivoco Sí, hasta ahora Son sencillitas las misiones Como Ir a buscar a alguien Ir a dejar a alguien Hay trucos Me imagino Que para este igual Habían trucos Pero a mí como No me gusta Ocupar mucho Los trucos en el GTA Pero todo cuando Es primera vez Que lo estoy jugando Porque como que Desvirtuaron un poquito El juego Muchas gracias David09 Por seguir el canal Bienvenido ¿Qué tal? El control aquí Mejoró el control El Vice City Lo probé un ratito Fuera de cámara Antes de empezar el directo Y sí Al menos ahí Mejoró Para disparar Que era lo que Me preocupaba a mí Pero aquí todavía No he podido disparar No sé cómo hay aquí Para disparar Yo no tengo armas De fuego Tengo un bat Nada más que eso Bat de baseball Padrote fuera de juego Eres el mejor Dice muchas gracias David Bienvenido Ah ya Un arma Bien Parte trasera De Amunation Ya Voy a tener un arma Por fin Dice Lo que me gustó De San Andreas Es que para cambiar De arma Se parece mucho Al modelo El GTA V Y está Extasiado Oye papo Acá también Mira Aquí también Tenemos una ruedita En los tres Colocaron eso Eso es súper bueno Y para Acelerar y frenar Es súper bueno Porque también Tiene el estilo Del GTA V Con el R2 Y L2 Creo que es el objetivo Cierto Bueno Por lo menos Me lo marca así Como un cuadrado Creo Creo que es el objetivo Me daje unos maní Y una chela Para ver el directo Oye rico el maní Papo Me gusta el maní Salado Oye ¿Y por qué no me indica Ahora En el radar No entiendo Primera vez Que no me indica Parte trasera De Amunation ¿Por qué me marca ahí Como un cuadrado? Bueno Amunation está aquí ¿Pero y eso? ¿Qué es? No sé ¿Qué es? Ah Parece que ese es el objetivo Que tengo que matar ¿O no? Porque me dijo Que tenía que encargarme De alguien Pero bueno Primero lo primero Primero vamos a Uh Primero chocar con el El árbol ¿Cierto? Primero vamos a buscar El arma Ahora que hicimos Papo Primero el arma ¿En serio? Papo Tienes novia Dan joven Papo Muy joven Para estar pololeando Parte trasera De Amunation Acá puedo saltar ¿O no? Ah Aquí Ah Y me la dan gratis Buenísima Presiónale uno Para intercambiar de arma Mantén presionable uno Para el selector de armas ¿Ya? ¿Cómo ¿Cómo apunto? Eso quiero ver Ah Muy bien Estos son buenos ¿no? Que no quiero Ponerme a disparar A los locos Sí El sistema apuntado Está súper bueno Me gustó Me gustó Me gustó Ya Vamos Vamos por el objetivo A probar ¿Qué tal es para disparar? También me encantó Seguirá el GPS Como en GTA V Me apareció en 3 bookings En primera hora de juego Como un man flotando Comiendo un hamburgues Sobre una mesa Un bato atropellado Sobre un auto Y Raider Sin moverse De una misión A lo mejor Hay que esperar Que salgan parcha ¿No? Generalmente Estos juegos Siempre tienen que Hay que esperar un parcha Eso es lo malo Así como que A esta altura No sé Los juegos Deberían salir Completos de una Pero bueno Eh Mapita Necesito llegar Al objetivo Que el objetivo Está El objetivo Ni idea De cuál es El objetivo Papu Adelante Me salía Como un cuadrado Así Plomo Perdón Morado Jeje plomo Y no está ahora Qué raro DevPunk Bienvenido Papu ¿Cómo estamos? Uh Uh Este auto Es súper Sensible Como que cuesta Maniobrarlo Buenas tardes Ahí está Ahí lo veo Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene Chócalo 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 Toma Uh En serio Mi auto No De qué me sirven Los 4000 dólares Si me matan Por papu En serio ¿Cuánto duré vivo? Duré creo que Como 30 minutos Si mueres Reaparecerás En el hospital Más cercano Uy Me mataron Súper rápido Papu ¿En serio? Yo sé que andaba Pensando de ver A Facebook Lo más probable Es que vuelva Papu Lo más probable Es que vuelva En diciembre Todavía no está 100% decidido Pero Pero bueno Al principio El directo Estuvimos conversando Un ratito sobre eso La pistola Ya está Disponible Ay me la quitaron En serio Me la quitaron Tengo que buscarla De nuevo Bien Vámonos Voy a olvidar La ambulancia Claro Salvan a uno Y mata nadie En el camino Pierdo todo Ya Mapa Necesito Uh Verdad que puedo Poner en primera persona Mapa Tengo que ir a Moonation A la parte trasera Si Yo soy Choro Si vamos a robar Un auto Robémoslo Como la gente Como es andar Robando la escondida Al frente La policía Nomás de uno Oye Y me darán De nuevo Una pistola Gratis O Ah no Ahora me la cobran Ya pero tengo 9000 dólares No creo que la pistola Valga 1000 dólares Cierto 250 dólares Ya Pazonable Dice si te fijas el personaje No tiene celular Y por donde me contacto Entonces Que era eso Que salía ahí arriba Hola mamá Bienvenida Hijito Si Si lo voy a ver Por lo mismo Hoy día Empecé más temprano El directo Porque juega Chile A las 8 A mi me gusta mucho el GTA Pero de juegos preferidos Está en tercer lugar En segundo Fortnite Y en primero El Forza Horizon 5 Buena Estaba en el Forza Yo el otro día Lo jugué un ratito Y me gustó Está súper bueno Lo gráfico Espectacular Ya Ah Un Viper Ah Vale Vale Yo pensé que era un celular Ah pero esa misión Ya la logré Por eso no me sale de nuevo El objetivo Es verdad que la logré Me mataron Pero la logré Así que vamos donde Luisa Ahora Muchas gracias mamá Por los 34 bits Muchas gracias Pasaste Gabriel ¿Qué tal? Bienvenido ¿Todo bien? Aquí estamos probando El GTA 3 Bueno Iniciamos con este La trilogía Así que creo que Un poquito más adelante Vamos a jugar El Bicycle también Ese me llama Harto la atención Hasta ahora La historia es como Media simple Como que somos Como un matón Chofer Una cosa así Ya Acá Yo creo que después Se va a poner bueno Baile de la policía Un matón que lo tesionó la novia Claro En un atraco Tengo cinco minutos para recoger gente Mi auto Mi auto Esto es como Crazy taxi Sube, 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 sube Vamos Yo creo que por acá hay más Igual están lejitos unas de otras Uhhh Cuidado Oye está súper bien El tema de las físicas del juego No sé si originalmente era así Pero cuando chocamos con algo Como que se nota Que chocamos con algo Vale, sube, 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 sube Hasta ahora la música No me ha gustado tanto Como que siento que el Vice City Y el San Andreas Tiene mejor banda sonora Tiempos de Uber Sí, estoy viviendo Un déjà vu aquí Sube Oye, pero espera, espera, espera ¿Por qué me marca cero? Llevo tres personas ya en el auto Y me marca cero? ¿Será que me las marcará cuando ya Cuando ya las dejé Donde tenían que ir? No sé Uy, cómo se ve el avión ahí Uy, se ve súper bien Vamos Recojamos unas dos más Ay, lo siento papu No quería matarte Pero es que te cruzaste Pero es que te cruzaste en mi camino Tengo que llevarlas Vale, las chicas van muy apretadas No, en serio ¿Pero cómo no se van a poder apretar un poquito más? ¿De verdad? ¿Y ahí dónde tengo que llevarlas exactamente? Imagino que acá O no ¿O no? ¿Puede ser? Ya, quiero poner un marcador ahí No me deja colocar un marcador ahí Dice Me preocupa un poco el suavizado que tiene No me termina de convencer Es que sí Es como que Como que se ve como medio Caricaturesco, ¿no? Pero es que es como la forma Que encontraron quizás Como de remasterizarlo Porque este juego es antiguo Yo creo que se veía súper mal No me canso de alabarlo bien Que se ve el juego por lo regular No soy de los que se dejan llevar Polográfico Pero esta vez le aplaudo A mí me gustó A mí también me gustó Cómo se ve Pero tampoco puedo como compararlo Con el Con el original Porque el original nunca lo jugué Ni tampoco lo vi El Vice City y el San Andrés Si los conozco como se ven Pero este no Pero sí se ve como medio caricaturesco Pero no encuentro que esté mal Ay, ¿en serio? Estoy matando gente como loco aquí, papu Uh, ¿qué pasó con el auto? Perdí el control ¿Por qué no me deja colocar un marcador Hacia el objetivo? No entiendo Ya, pero estoy llegando Y ya no importa Ay, eso está cerrado Ya, se imagina que se desbloquea después, ¿cierto? Ya, bájense rápido Bájense rápido Soy el peor Uber del mundo Lleva la soñita a la noche Y aquí ya empieza Ah Este juego fue primero en 3D Imagina de cómo se ve en ese entonces Sí No, esto tuvo que haber sido Una tremenda revolución en esa época Jugar así un juego mundo abierto No No ¿En serio? Pero es en serio Y vi mod mejores Este no debería tener los bugs Sí Hay mods del San Andreas Que se ven mejores que este remaster Pero mí lo que más me llamó la atención De esta trilogía Más que lo gráfico Son que mejoraron la jugabilidad Eh Para apuntar en el Vice City Es mucho más cómodo que en el original Y con eso ya me ganaron Porque yo quería jugar al Vice City Y no se podía En el Play Doh Era horrible Para apuntar Es súper complicado Al menos yo no me pude acostumbrar nunca ¡Sale! Uh Me quedan 30 segundos Yo creo que no alcanzo Ahí habrá estas tres que llevo Estas dos que llevo ahora A ver Alcanzaré Apúrate Atropella a todo el mundo Nomás no importa Vamos Vale, no importa No importa No importa No importa Atropella a todos Ah, no llego Oh, llevé a tres nomás Pero no alcancé Misión fallida ¿Cuántos tengo que llevar? No tengo idea Dice Ya jugaste el Vice City Lo probé un ratito Fuera de cámara Pero no lo jugué completo Dice Hicieron mejoras Que con un mod No se puede lograr Oh, fui súper lento Un bus Mejor para esa misión Ah Para llevar más gente De una, vale El problema es que Me empieza a contar el tiempo Súper rápido Y lleva mínimo cuatro chicas Mira, me faltó una sola Apenas No, mira Voy a hacerlo de nuevo Pero más rápido Estoy matando a todo el mundo Súbete, súbete, súbete Súbete, súbete Rápido Vamos Vamos, apúrate, apúrate, apúrate Apúrate, apúrate, apúrate La cara que está aquí Súbete 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 Súbete, por favor Muchas gracias Deja Games Por el raidazo Muchísimas gracias Por ver a tus espectadores Bienvenidos Todos los que ven De su canal Bullbuster ¿Qué tal? Bienvenido Uh, apúrate Uh, apúrate Atropella nomás Atropella Olvídate de la gente Cumplamos nuestra misión Ya, ahí llevo Dos Vamos, dos más Dos más Ahí estamos Vamos, dos más Dos más Dos más Es la gema de Scarface Era como lo más conocido Del soundtrack Ah Sí, hasta ahora La música del juego Como que no es Al menos siento yo Que no es la gran cosa Comparada con la Banda sonora del San Andrea Y Vice City Que son décadas distintas Igual Pero el Vice City Está ambientado en los 80 Y el San Andrea Está ambientado en los 90 92 por ahí Entonces En esa época Había música Mejor A mi gusto Lo malo es que en el Vice City Se acaban las de Michael Jackson Estaba Billie Jean Y No recuerdo cuál era la otra Pero la sacaron Por un tema de licencia No pudieron renovar La licencia de las canciones Bien, vamos Eran cuatro nomás Así que para qué vamos a llevar más Completemos la misión Falto un Bad Bunny Claro Bueno, un GTA 6 Tan claro Es que va a salir Bad Bunny Lo tienen claro Me imagino Lo siento Lo siento Lo siento Lo siento Vamos Lleguemos 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 Ya Lo logramos Estamos bien Eran cuatro Eran cuatro, papá ¿Qué pasó ahora? ¿Por qué no me...? ¿Me tendré que bajar? Vámonos Nos quedó un minuto veinte todavía Vamos a buscar a alguien más Por si acaso Por si acaso me llega a pedir a alguien más Era al menos cuatro Ah, ya, vale Bueno, entonces si es que no alcanzo a llevar a otro Uh, a otro más Yo creo que ya, por lo menos con lo que tengo Logré Pasar la misión Sunfire El de Cora Chile ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenido ¿Qué tal de cómo ha estado? Sí, vamos mejor Aquí estamos ya de vuelta Hoy día empezamos más tempranito Porque juega Chile Juega Chile a la ocho Que es justo el horario de nuestro directo Entonces por eso hoy día adelante ¿En serio no estaba esta en el original? Ah, miren Ya, yo creo que con eso estamos Eh, sí Al principio del directo lo conversamos un poquito, papu Estoy pensando en volver a Facebook Por algunos motivos Que lo comenté justamente al principio del directo Hablamos como 25 minutos más o menos Así que si es que Si te interesa saber de lo que hablamos Podrías ver la repetición después, papu Porque hablamos harto Y son como 20-25 minutos de conversación Para no repetirme otra vez con todo lo que hablé Porque hablé harto Hablé harto del tema 2.500 dólares En serio, papu Este personaje se está haciendo millonario Con misiones súper simples Dan mucho plata Dan mucha plata aquí en este juego ¿Cómo estamos, José? Bienvenido Oye, ¿esto horario Les acomoda o no les acomoda? Lo pregunto porque Si es que nos llegamos a cambiar de plataforma Sería bueno ir probando Otro horario, no sé Claro, consejo de curso Esta misión estuvo un poco más entretenida Que las anteriores Las anteriores eran como medio tutorial Así como súper sencilla Cuidado, cuidado Para pintar el auto nomás Mapa Pero este afilete Pero dale hasta las 10 Dice ¿Hasta las 10? ¿Cinco horas? ¿Cinco horas de directo? ¿Diarias? ¿Estas ahora son las 6 p.m.? ¿Tienes 40? Sí, pero es que igual hoy día Estamos jugando GTA Y nos llegaron dos raids Nos llegaron dos raids importantes Entonces igual por eso hay más gente Creo que lo único que tengo Es la J de ahí No tengo ningún otro objetivo Que seguir Así que veamos Vuelve entre las 5 y las 21 horas Para conseguir un trabajo Cinco de la mañana Sí Y les baja para el partido Lo peor Es que Parece que Lazarte No va a jugar con El tridente arriba Yo pensé que iba a meter a Barra, Gabriel y Tony Sanchi ¿No? Creo que va en busca del empate El papu Va a dar De aguantar el resultado Y lo peor que puede hacer Ya Me acuerdo que me dijeron Que si iba a la casa Pasaban 6 horas Así que vamos a la guarida Iniciar entre las 5 y las 21 horas Lo peor que puede hacer Lo peor que puede hacer Hoy día Ir a ratonarse Pospapo Tengo que salir a ganar Nomás Pues es que una duda Si llega de 76 Vuelve al alfiliado Tienes que tener No Es una media Ellos te miden Si no me equivoco Como los últimos 7 días De directos Y tienes que mantener No En serio ¿Cómo se me va a incendiar el auto? ¿Sí? Y sobreviví Que buena Buenísima Soy inmortal papu Me explotó el auto Al lado mío Y sobreviví ¿Y qué hago ahora? Me robó un auto Buenísimo Es una media De espectadores Papu O sea Si yo un día Llego a 100 No puedo Pensar que por eso Voy a tener el partner No Tengo que mantenerme Con una media De 75 Voy un poquito más Vale Nacho No hay problema Hoy se ve bonito el juego Se ve bonito el juego Me gustó Hasta ahora la misión Está un poquito sencilla Pero es porque Estamos empezando recién Pero yo creo que Después se pone más complicado Pero está bonito Se ve bien Me gustó Creo que acá Cuando guardamos No puede guardar Durante una misión ¿Ya? No se le puede poner MP3 como el Vice City Bueno empecé Creo que esa es la Una de las grandes ventajas El hecho de que Uno puede como cambiar La música de la radio Y poner como cualquier tipo De música La que uno quiera Si cuando jugará Al Vice City No sé No sé si jugarlo como Al terminar este O esperar un tiempo Pero lo voy a jugar Papu Ese sí Yo sí lo quiero jugar Bien Guardé Y son las 8.48 Buenísima Como Uber Se te enciende el auto Muchas gracias Y Papu Como Uber Se te enciende el auto Muchas gracias Por los bits Muchísimas gracias A ver Mapa Ahora puedo ir allá Oye Y el tema De que ahora te diga Como el Como la ruta En el radar Es súper bueno Eso no estaba En los antiguos Eso lo agregaron Desde el 4 Genial Que ahora te lo diga Vice City se ve igual Que este Y mira Yo probé un ratito Del Vice City Como 20 minutos Para probar El tema Del apuntado Y se ve bien Igual Se ve incluso Mejor que este Todavía Pero igual El Vice City Creo que es del 2003 Una cosa así Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por acá Dice el tema El horario Le da Sí Quiero puro Reencontrarme Con el máximo Rapero Todos los tiempos El gran Ocklock ¿Quién vio su tema Fit Justin Bieber? No No lo conozco ¿Me puede tocar La bocina El vehículo? Sí Se puede Con L3 Aquí está El mecánico Funado Ahora el auto Ya Vamos Tenemos que probar Un auto Ahí tenemos 6 minutos En serio Me pongo nervioso Cuando me colocan Así como Cuenta regresiva No me gusta ¿Viste? Ahí estoy tocando La bocina No se escucha Bajito Así Toma ¿En serio No habla? Uy ¿Verdad? En todo rato No lo he escuchado Hablar Toda la razón Papá No hablamos Todo el rato Este es el auto Que me tengo que robar Llevo el coche De Forelli Hasta el taller De Eggball Al norte De aquí ¿En serio? Hawk Dog? Ah Que rico Buenísimo Yo juego hasta las 7 y media Porque después juega Chile Mañana ya volvemos El horario normal No frena nada No frena nada No frena nada Este auto En serio Está como en el Forza Bueno Bueno me imagino que sin el Vice City No podíamos nadar Aquí menos Uno Habíamos llegado Pámonse Habíamos llegado Al objetivo Y se me dio vuelta El auto En serio Rockstar dijo Que lo hizo así Para más inmersión No te puedo creer Estaba hoy mismo O creo que es el que hace La fiesta En la casa De Carl Johnson Y cantar Ah Verdad No me acordaba del nombre Pero si me acuerdo De esas misiones Vamos De nuevo A robarnos el auto Toma Muéranse todos ¿Cómo estamos Iber? Bienvenido Vamos con música clásica A robarnos el auto Bueno en los Zelda Link no habla Igual son juegazos Bájate ¿Cómo estamos Iber? Bienvenido Sí Aquí estamos Hoy día lo estrenamos Así me estaciono Tal cual Con el auto Al revés Mira en reverso En reverso Igual atropellamos Oye este auto No frena nada En serio Con cuidado Con cuidado Con cuidado Bien Despacito Despacito No voy a dar vuelta Al auto De nuevo Nunca habló Si como entero Si como entero Choro No va a buscar Pega Va y lo hace Si No habla con nadie Activa Con el Hacia la izquierda La bomba Vuelve a estacionar El coche En el Ah Vale 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 Todavía tengo Tengo que llevar Tengo que llevar El auto Por la bomba Al mismo lugar A donde estaba Uh Sale Si Si Osea Mira yo Este nunca vi El original Pero se ve super bien Entonces me imagino Que hicieron un buen Trabajo Con el remaster Cuidado Y el Vice City Lo miré un ratito Y si se ve super bien Se ve super bien Harto bajo Que el original Activa la bomba Del vehículo Y sal de ahí No se si la active Capaz que me explote Justo aquí Ahora 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 Corre 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 Ay Se sube Uh Yo pensé Que solamente Destruíamos el auto Matamos al papu Con auto Y todo Oh En serio Intacto Uh 10.000 dólares Bien Me imagino Que se lo merecía Al papu No se que habrá hecho Pero Ahí desapareció El cuerpo Ese restaurante Se ve una misión Del GTA San En serio A ver Voy a Voy a echar una mira Al restaurante Yo tampoco jugué Solo jugué El San Andreas Yo jugué Al revés Como que jugué Primero el El 5 Después jugué el 4 Y después jugué El San Andreas No No Intenté jugar El Vice City Y no pude Porque los joystick Eran super malos Oye Acá no hay nada Ah No puedo Entrar aquí Bien No hay nada Por hacer aquí Voy a cambiar de auto Porque es que Andando trayendo Está todo chocado Así No Me voy Saben la misión De viaje a Liberty City Donde hay nieve Ah pero eso es en el 5 ¿No? En el 5 Creo que ese En el 5 Me acuerdo que viajábamos A Liberty City En una parte Y Y había nieve También San Andreas No recuerdo Haber ido A Liberty City ¿Qué tal Juanca? Bienvenido Yo por acá jugando A Liberty City En el celu Buena Ese creo que es bueno También A Liberty City Hay harto auto No sé si en el original Igual había tanto auto Agregaron como más vehículos ¿No? O eso se mantiene igual San Andreas se ve distinto Igual Sí Al parecer Lo mejoraron harto Igual hay gente quejándose Hay gente que dice Que no Que no vaya la pena Que 60 dólares Y que se ven iguales Yo al menos Lo que vi del Vice City No se ve Igual que el original Se ve mucho mejor Algunos se quejan De que no va A 120 FPS Yo digo No si este juego Necesita ir a 120 Para ser disfrutable Además que es un remaster Tampoco es un remake Es un remaster Hasta nunca Marrano Chunky Lee Chong Chunky Lee Chong Is pushing spank For some new gang From Columbia Or Colorado Or something I'm not really sure Who needs details Anyway He's got a noodle stand Down in Chinatown That rat Is sold his last stir fry I want you to take them out If you need a piece Go around back Of ammunition Opposite the subway Uh Primera vez que nos Que nos piden Matar a alguien a balazo Se vienen los disparos Papu Dice yo creo que Más que por potencia Los desarrolladores Limitaron a esos FPS Yo encuentro que este tipo De juego a 60 Se disfrutan bien No se si Necesita ir a 120 Este va a ser disfrutable He distinto un shooter Un shooter competitivo Así como Como el Warzone O como el Battlefield Que va a salir ahora Claro La gente que compite Y que Intenta mejorar Y ganar partidas Claro Mientras más FPS Mejor Pero este juego a 60 Yo creo que va Más que bien ¿Cómo estamos Boris? Bienvenido Se ve la raja El 3 Dice Hoy está súper bueno Papu Se ve súper bien Me voy contra el tránsito Eh ¿Estoy yendo bien o no? No tengo idea Donde estoy yendo Ah es acá ¿Y por qué a veces No me marca el objetivo? No entiendo ¿Qué pasa? San Andreas Por ejemplo Con más FPS Falla y se vuelve injugable ¿En serio? Este es el remaster Vamos Acá estoy en Chinatown Tengo que matar Un papu Que al parecer Está Acá Voy a ir preparado De una Con mi pistola Porque Ahí está Ya Para apuntar Está súper bien Tampoco es como La jugabilidad Del GTA V Para apuntar Pero Está jugable Se arrancó Se arrancó en auto Se arrancó en auto Se arrancó en auto Se arrancó en auto No me di ni cuenta Puedo disparar en el Ah no parece que no puedo Disparar Estando en auto Hay que chocarlo Hay que chocarlo nomás Interceptarlo Para que no Necesito que se detenga Pos papu No No se detiene Nunca Si Eso no me gustó Boris Lo de la silueta A lo mejor Se puede sacar Porque no me gustó Que se pongan así En blanco Cuando lo Cuando lo apunto Uy si eso Me está dando cuenta El taxi Súper rápido Ya Es que se queda Ahí atrapado Pero apúntale El de abajo A ese Nah En serio Ese vidrio Como va a estar Tanto Papu Ese vidrio Es indestructible En serio En serio Ese inmuta Lo he chocado Pero un montón Le disparo Es que si me bajo Me va a sacar Mucha ventaja Y en el auto No puedo disparar Tengo que neutralizarlo Como para que se Para que se quede así Quieto un rato Y ahí le disparo Porque ya le rompí La ventana No te puedo creer Se me arrancó Quédate ahí Quédate ahí ¿Qué hago papu Para matarlo a este Si no puedo disparar Estando en el auto? Su auto es indestructible Muérete 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 Como corre Muérete Muérete Toma Por fin 10.000 dólares Más encima Oh Excelente Me costó Me costó Me costó Pillarlo Robar el auto Pues Eso mismo estaba pensando En un momento Tardar de robarle el auto Pero después Cuando me di cuenta Que quedó Uh Cuidado No se puede Bueno Pipe Paso a dejar mi salud Ya que aún estoy en la pega No veo más tarde Se distañada estos días Vale José Que te vaya bien En el trabajo Muchas gracias Por pasar por el directo Es la media cagada que dije Vamos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis autos destruidos Pero logramos el objetivo No me interesa Este auto me gustó Este me lo voy a robar Si En PC Tiene problema Pero en que sentido Con los FPS O con bugs Yo escuché que habían Haltos bugs Pero no se en cual De los tres Los muertos No faltaron Esa misión estuvo buena Estuvo más entretenida Que la anterior Hasta ahora yo Bueno En play 5 lo estoy jugando Y va bien Al menos el 3 7 a 3 Creo que por aquí Hay algo Asalto blindado Los muertos No faltaron Claro Ah mira Ya No estaré haciendo sus rounds Todos los días Así que no se quedan A la hora Ya Mis balas no le hacen nada Tengo que chocarlo Con un auto Pero con un auto Y este auto Este está potente Como para chocar ¿No? Como para embestir Uh cuidado No Aquí en Twitch Parece que no hay problema Con la música Con el copyright Uh pero no le hago nada En serio Hoy día iba a ir A vacunarme Con la tercera dosis Pero no pude Estuve ocupado Y como un amigo También tiene que ir mañana Que debe ir con el mañana Ah si le hago Mira al lado Al lado sale La barrita de daño Toma Dale Vamos Vamos Pégale 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 Viste Viene con el mejor vehículo posible Para dañarlo Ya vienen los cops Toma Pégale No te creo Déjame tranquilo Competele por ahí Vuelves a Facebook A lo mejor Papo A lo mejor En diciembre Volvemos Entonces lo tengo decidido Pero yo creo que sí No le queda nada No le queda nada No le queda nada Toma Ah pero lo tengo que robar Espera Lo tengo que robar Ya Bájate Subete Subete No No En serio No me dejó moverme No me dejó moverme ¿A qué hora juega a Chilesuela? A las 8 A las 8 Jugamos con Paraguay Ya la ganemos Porque es importante Este partido Importantísimo Papo Oh lo había logrado Como me demoré mucho En sacar el auto Lo que pasa Papo Es que En Twitch Estoy generando La mitad de los ingresos Que generaba en Facebook Entonces claro Igual hay que buscar como Un equilibrio Entre ambas cosas Entre Entre que el directo vaya bien Y que la gente lo pase bien Con los directos Y estabilidad Para poder mantener el canal O sea Para poder comprar los juegos Y así como lo hemos estado haciendo Estos últimos dos años Y aquí Lamentablemente Twitch me quita la mitad De la suscripción Uh Se buggeó el policía Me quitan el 50% De las suscripciones Es más difícil Para comprar bits Creo que son más caros También El mes pasado Gasté 160 dólares En juego Para jugar aquí en directo Y gané 178 dólares Como que alcancé A comprar los juegos Y me alcanzó Una colita ahí Para pagar el internet Entonces como que Es mucho lo que te quita Twitch Con las suscripciones Sobre todo Entonces ahí estoy quedando Para lo mejor me cambia De nuevo A Facebook Dale 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 Atráelo un poquito acá Corre 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 Listo Buenísima Te la hice Por acá Tengo dos estrellas Nunca había tenido dos estrellas Hasta ahora Me están destruyendo el auto O sea El vehículo No sé que esto Una van Apúrate Ah y al llegar Ah mira Eso lo cambiaron después Si en los otros GTA Me acuerdo que en el San Andreas Y en el Vice Y en el 4 Bueno y en el 5 Si es que estamos cerca Como de De donde termina la misión Pero tenemos policía cerca No nos deja terminar la misión Y acá como que llegamos al punto Y la policía desaparece Como que ya no existe Un poquito más fácil En ese sentido 20 mil dólares Papo me estoy forrando Aquí en este GTA 20 mil dólares Dice Noté que ahora hay Checkpoint A diferencia del original Ofrecerte una oportunidad Si te interesa Acércate Al teléfono Público De Gepul 31 minutos De Ecuador Venezuela O en serie Ese resultado Nos conviene Un montón Papo Que sigan empatándonos Me estoy haciendo millonario Aquí en el GTA Papo Tengo 52 mil dólares Voy en el teléfono Para ver que tal Como que me dijeron Que había una oportunidad No se de que Pero vamos Me quedé con la duda Muérete Uh Como salen volando Uy mira Bueno esto es un remaster Obviamente Entonces igual Obviamente se ve mejor Pero está bien logrado El efecto así como del Como del socavón Y que están trabajando Está bien Por aquí está el Teléfono público Como quien disparó Como ha tirado En serio Una carrera Trabajando Pero hay trabajadores Como la vida Es que están En su horario de descanso Papo Está durmiendo Una NAE Necesito una NAE Bien a ver Busquemos algo bueno Porque esto es una carrera Entonces necesito un auto Rápido Rápido Pero este Tiene pinta de ser rápido ¿No? Si No pero En serio Róbatelo 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 Bien Oh lo alcancé El grito En Liberty City Estoy explicando Por qué la calle está así Ah Liberty City Está relacionado con este Ah Vale 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 entiendo Oye el taxi Era rápido El taxi Me sorprendió Esta misión No sé si es principal Pero Veamos Ahí están Me están esperando Mira No Esos autos están Son mucho más rápidos Que el mío Se nota de una Con solo verlos Se nota que son más rápidos Que el mío Se cayó el papo al lado ¿En serio? Ay no doblan nada Este auto No 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 elegí El peor auto posible Para venir A esta misión Vale Vale Claro Y vinieron con sus autos De carrera Y yo vine ahí Con mi autito humilde Todo chocado Vine con mi Nissan En B16 En B16 A ver Aquí hay otro Por acá hay otro Voy segundo Dale 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 Voy segundo Papo No hay tan mal Con mi autito No hay tan mal Ay no Se me ocurrió decir Que no iba mal No te creo en serio ¿Por qué dije que iba bien? Si yo me tengo que quedar callado Cuando pasa eso ¿De qué me está pariendo? Oye y no puedo reiniciarla No no me deja Es que ya perdí Ya perdí cuánto tiempo Y pararon el Force Horizon Oh qué mal Lleva re bien Lleva segundo Ahí peleando El primer lugar Papo Oye y no puedo Reiniciar la misión Lo importante es la familia Uy Contra el tránsito aquí No importa No importa No importa Aguanta 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 Oye y larga esta misión Porque son hartos puntos De control Pero ya perdí Si ya perdí Todo mi tiempo Aquí Los taxis Sí Cuando me robó un taxi Delante Era súper rápido A ver Hablando de taxis Muchas gracias No importa No importa No importa Eso quería que me reiniciara la misión Porque ya estaba Ya había muerto Ya ya sabemos Lo que hay que hacer Vamos Voy con mi taxi ahí Humilde No Perdí el taxi Verdad Ya Esperemos aquí Este que lleve un taxi Esperemos aquí Este que lleve un taxi Porque eso necesito No Mira ese Mira ese Mira ese Ese es como el de Toretto Corre No Bien Justito Semáforo Vamos Ahora sí Vos papo Mira Este está más rápido Que el anterior Aguanta el B16 Mi papá manejaba un B16 Cuando yo era chico Mi papá manejaba un conectivo Y era un B16 Un tiempo Cuando yo era niño Ya vamos Ahora sí Los quiero ver Ahora sí Los quiero ver Tú de Feno Me jugaste Yo quería un taxi Ahí algo humilde Y me llegó un auto Como el de Toretto Buenísima No Pero por favor Ya El orden no importa Si total Tengo que llegar A todos los cuadraditos Del mapa Hay uno allá Hay uno allá ¡Ay! Cuidado Eso no se me hizo en B16 No Un vehículo con motor B16 Ah ¿Se importa el orden? ¿En serio? ¿En serio? Creo que importa el orden Creo que importa el orden Pero ¿Y cómo sé cuál es el orden entonces? Como que me los marca todo así Aleatorio ¿No? ¿No? ¿Viste? ¿Y eso es lo que estoy haciendo o no? ¿Eso es lo que estoy haciendo o no? ¿Cómo me perdí? No sé Pensé que lo estaba haciendo bien Pero creo que lo estaba haciendo horrible Dale No te puedo creer Dale Dale Es verdad que se ven Se ven más claros algunos No me había percatado de eso Yo iba manejando lo loco nomás Y no me percaté de los colores No voy cuarto No tengo ¿Para cuándo alcanzar a los demás? Oh Oh que mal Si Los otros están súper lejos Ni siquiera los veo Lo malo es que este auto lo voy a perder Porque cuando reinicie Voy a partir desde el teléfono Y no voy a tener este autito Oh bueno Mientras duró Uy tercero Paseo uno ¿En qué momento? No tengo idea No importa Quede tercero Quede tercero Ya Ahora ya sé por lo menos Sabes que en el momento no me di ni cuenta Yo estaba viendo como los Como los Puntos de control azules Pero no me percaté del color del mapa ¿Estás en Play? Si Estoy en Play 5 Vamos Ahora si Espero tener un autito bueno A ver si encontramos algo como la gente Agarro un taxi Igual bueno ¿Será rápido ese? Ese no A ver ese No me tinca ninguno Ya este Vamos con este Vamos con este No No La tercera es la vencida La tercera es la vencida Puede ser una predicción Vamos a usar las predicciones A ver si A ver si lo logro Ganamos la carrera o no Ganamos La carrera Y No Voy a dar ahí uno Cinco minutos Para que puedan votar Y para que ganen puntitos Tengo fe Dice David Yo la verdad es que no me tengo mucha fe Pero Vamos voy a hacer lo posible Acuérdense que si no les sale la predicción Tienen que actualizar O salir y entrar de nuevo Puedes cambiar la radio Si Te deja Hay música clásica Pero la radio de este GTA No me ha gustado tanto Como la de los otros GTA Ya vamos Dos Uno Uy señora Pero como se cruza ahí En serio Ando buscando que la maten Uy son agresivos Mira No 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 creo No Esta música me tiene ahí Como medio atontado Ahí si Ahí si Pero tanto auto Que aparece de frente Puedo creer Yo no sabía que íbamos a caer acá UBF ¿Qué? ¿Qué? Ah Mira por el otro lado Mira por el otro lado Sale 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 Uy son super agresivos Los autos En serio Tercero Tercero No Me explotó el auto Puta madre En serio Bájate No se baja En serio Se te está quemando el auto Y no te bajas Te puedo creer Esta es la misma ciudad Que Liberty City Story GTA 4 Al menos Lo que yo recuerdo El GTA 4 Está como mucho más Grande la ciudad Aquí es como Más chiquitita Pero es la misma Liberty City De la que hablan Me imagino Les voy a dar Los puntitos Los voy a dar Se los ganaron Muchos votaron Que no lo lográbamos Y ahora si voy a intentarlo De nuevo Voy a intentarlo De nuevo Oh Que rabia Oye Es que de verdad Los otros Contrincantes Son super agresivos Se tiran encima La primera Y aparecen un montón Un taxi Un taxi Un taxi eso ¿No? No Parece que era un auto amarillo No Pero no era un taxi En Liberty City No No lo he jugado ¿Y ese? ¿Será taxi? Ya tiene pinta de taxi No lo siento tan rápido No Está lento el auto No Creo que no era taxi Este Vamos Sigamos buscando Algo tiene que salir bueno Por aquí Sí Esta es la misión Más difícil Hasta ahora Había dicho Que estaban fáciles Olvídenlo Un auto rápido Es que ese auto No estaba malo Lo que pasa es que Choqueé mucho Bájate Gracias Papu Este auto está mejor El Liberty City No lo jugué Jugué solamente El 4 El San Andreas Y el 5 Ay no Uh ¿En serio me salvé? Buenísimo Haciendo por tonazos No jueguen GTA Porque si no Después van a andar Haciendo por tonazos ¡Hay un taxi! Te encontré Te encontré Te encontré Te encontré Te encontré Lo siento Papu Tu taxi es fundamental Para ganar esta carrera Sí Mira Son rápidos Sí Son rápidos Me gustó Me gustó Me gustó Mira vi Tres taxis seguidos Ahora ¿En serio? Ya Con el taxi Lo Logramos Parece un B16 Tres Dos Uno Vamos Buenísima Aprovecha el boom Papu Chocaron todo Muchas gracias Muchas gracias Duty Rod Por los 37 bits Muchísimas gracias Muchísimas gracias Bien Vamos 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 con cuidado No se debe dar vuelta El auto Bien Vamos con cuidado No se debe dar vuelta El auto Bien 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 Pero por favor Buenísima, vamos bien, vamos bien Vamos, vamos, vamos No, cuidado, en serio Vamos, vamos bien Vamos súper bien, vamos súper bien El taxi era la clave, el taxi siempre fue la clave, vamos El taxi y tener fe Cuidado, cuidado, cuidado Y ese mono que suena, me desconcentras, cambia la radio Ya, vamos, hoy súper larga la carrera Oh, parece que vienen cerca, mío Sí, vienen cerquita Uh, vienen cerquita, papu, no Vamos taxi, por favor Uh, ahí vienen Vienen súper cerca Toma Dale, 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 dale Perdí, los perdí, los perdí, los perdí Vamos, por fin Buenísima ¿Cuántas veces tuve que intentarlo? Cuatro veces El taxi El taxi era la clave Tengo un puro reclamo Y dice, ¿cómo es posible que aún no sale? Todavía no sale, en serio Yo pensé que iba a salir más rápido Oh, buenísima El taxi Toda la vida voy a seguir jugando el taxi Agarray una micro amarilla Y hubiese hecho la misión Nunca subestimes un B16 10.000 dólares Oye, en este juego me imagino que no hay mucha personalización como del personaje Así como cambiarle la ropa El peinado, ese tipo de cosas No creo que se pueda hacer ¿Cierto? El otro día lo jugué en directo Jugué como 3 horitas Pero fuera de cámara no lo jugaba Porque estuve en otros estos días Estuve como haciendo otras cosas Ni siquiera aprendí las consolas Pero está bueno Me gustó Lo único sí Como que en la serie X Le noté que tiene Un pequeño detalle Que es el popping Que cuando uno va avanzando Empiezan a aparecer como las cosas de golpe Y se nota harto Se nota harto en la serie X Empecé, no sé cómo será Pero en consolas se nota Pero cuando uno va tan rápido Como que No sé A lo mejor uno está pendiente de otra cosa Y no se fija en eso Pero en la X Se nota mucho Y se han entregado más de eso De personalizar Ah, también pasa en PC Mira, viste Y en la X Se nota mucho Pero gráficamente se ve súper bien En modo rendimiento Anda empeña Ya, amigo Vamos a ir a grabar Vamos a ir a A guardar Porque esta misión tuvo buena La del taxi No quiero hacerla de nuevo Porque estaba difícil Uhhh Oye, hay muchos autos En la calle Yo pensé que Como era un juego antiguo Dije va Va a haber como poca gente Poco auto Y no Está lleno Eso no sé Si lo Si lo Si lo mejoraron En el remaster O el original Ya tenía harto auto En pantalla Y personas caminando A veces voy full Y me para el juego Me dice que debo esperar Que cargue No En serio ¿En PC? Que raro que vaya tan Tan mal optimizado En PC Oye, voy a guardar el taxi Se ha hecho mierda el taxi Pero lo voy a guardar igual Porque me hizo ganar la carrera Y yo soy agradecido Con el taxi No, pero guárdalo bien Bien, guardado Buenas Cesarille Bienvenido de nuevo Entra para guardar la partida Oye, mira Y el papu duerme En un colchón Así en el suelo No tiene como su Como su cama propia Así es como bien Bueno, obviamente Al principio Él era un ladrón Y estaba robando un banco Y la polola Como que lo O sea Cuando estaban escapando Ya le disparó ¿Algún otro Securi Car? ¿Quieras vender? ¿Securi Car? ¿Qué es eso? Con 10.000 dólares Le tiene para pagar A la rienda De varios meses Dice Y justo vino un maestro Para arreglar el techo Que se llueve entero Ah Y al final lo pudieron arreglar ¿O no? Me lo paró el taxi Dice Si van a chilo Y me lanzo Dice Ojalá que ganemos Ojalá No puede ser Esquivo en espacio Autoguardado Aquí entonces ¿Qué hora es? Son 5 para las 7 Y alcanzamos a hacer Una o dos misiones más Antes de que Se venga el partido de Chile La polola de este personaje Se ven en San Andreas también ¿En serio? ¿No es Catalina? ¿Por casualidad? Para Pero para Ah Mira Me cacho que le iba a robar Y No es tan tonto No es tan tonto el papo Pero ese auto No me gustaba Y el taxi Lo quiero guardar Para después Enchularlo Bájate Todavía no lo arreglamos Pero por lo menos Van a dar la cantidad De materiales Para la cotización Ah Buena Ah Este juego Ah Sí Claro San Andreas En el 92 Y este en el 2002 Vamos a ver Hasta ahora Solamente tengo misiones Con la misma persona Con el mismo Con el mismo mecánico Funado Mañana Mañana sí Mañana sigo con el Con el GTA 3 Aparte creo que este es cortito Este creo que no dura tanto Como el Vice City O San Andreas ¿Qué es su nombre? ¿El Lord de los highlightos En la mascarilla? Si Tenía el Top View Bueno He evaluado jugar en este horario ¿Cuánto hay? 31 Es que igual yo lo atribuyo Aquí es GTA Este no es GTA Entonces Porque no sé si jugando Otro tipo de juegos Tenga 30 personas Hasta ahora Habría que probar De repente Ir variando Probar horario Y ver qué tal Y soy con los maestros Que andan terribles Hoy sí Igual acá tuve como Mala experiencia Y lo rodeo con un Gaffeter Súper chanta el Papu Uff He atropellado Medio mundo aquí Dice Oye Papu Al final que hondiste Devuelves a Facebook Que te quedas acá O te escapas conmigo Como la canción Este mes al menos Sigo en Twitch completo Si me llego a devolver a Facebook Volvería en Diciembre Pero es por los motivos Que les comenté En el principio El directo O sea El estilo que tiene mi canal De jugar juegos De un jugador Requiere que tenga Que estar comprando juegos Todo el tiempo O sea no todo el tiempo Pero de vez en cuando Entonces Aquí estoy generando La mitad de los recursos Que generaba en Facebook Y Twitch me quita mucho Me quita el 50% De cada suscripción Entonces Se me complica El mes pasado Gasté 160 dólares En juego Y generé 175 O sea Me alcancé como A pagar justo el juego Y a pagar un poquito Del internet Porque me faltó un poco Y tuve que sacar De los ahorros Que tenía el mes anterior El mes pasado Es como que quedé ahí mismo Entonces eso se me está Complicando El problema Para el Facebook Nomás con plata No se juega Claro Es harto Lo que sacrifiqué Viniendo a Mattwitch Así que voy a tener Que aguantar Nomás los errores De Facebook No sé Ojalá que mejore La cosa en Facebook No sé Oye ¿Por qué hay lluvia Dentro? ¿Vieron? Oh yo estoy loco Había lluvia ¿No? Estaba lloviendo Dentro Viste el Boris El Boris También lo vio Estaba lloviendo Dentro del taller Bueno Tenían el techo Malo Vale Muchas gracias Cesarillo Claro Está como el techo Del Cesarillo Está lloviendo El techo Porque igual Estaba la opción De que si querían Colaborar Se suscribieran En Facebook Y siguiéramos Haciéndolo directo Acá en Twitch Pero el problema Que acá en Twitch También Como que cuesta Llegar a las metas De bits A mí me ha pasado Que yo cuando Quería comprar bits Siempre me da error Entonces igual Creo que Eso también influye Mucho Como que cuesta Comprar Y en Facebook Te daba la opción De comprar Con el pan de celular Y había harta gente Que compraba así Y acá no puede hacerlo Es como Mi techo Es como Mi techo Un Ah Hay que arrancar Cierto Es una emboscada Que buena Arrancar con esa música Que buena Vamos Serio ¿Ese es Pavarotti? Uh Ahí me pillaste No sé si será él Esa canción Obviamente la conozco Pero no No sé exactamente Si Es de él Me parece Los que manejan En Santiago Estados Unidos Así casi Oye Sí Igual me di cuenta De eso Pero la gente Es como más Prudente O sea Como que igual Respetan las distancias No sé Acá la gente Como que maneja Como loca Aquí están en Chile Incluso los peatones Cruzan la mitad de cuadras Eh Ah Mira Tengo un Tengo un nuevo Un nuevo marcador Para una nueva misión Es justamente Uh ¿Qué pasó ahí? Va a matar Todo el mundo Claro El que dejé acá Ahora Ahora me sale Como un nuevo personaje Para misiones Trapos sucios Si se manejara Atropellaría A toda la gente Placio Domingo No Debe ser Pavarotti Parece que tiene razón El pibe En el norte No respetan al peatón No solo yo No nada Aquí no se respeta Al peatón Papu Nada Hagan a rica Últimamente Papu Hay accidente Todos los días Pero la gente Está como loca Parámon Tururú Jajaja Es marcianeque Jajaja Espera Ahí va uno Ahí va uno De los que veo que Uh Mira Lo di vuelta Pero no alcanzó Oye Parámon En serio Es que no puedo Disparar Estando en el auto Entonces tengo que Tengo que Neutralizarlo Bajarme rápido Y ahora Bájate rápido No Me atromillo Levantate 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 Se salió super rápido De donde lo dejé El auto Bájate Bájate No te puedo creer Que me quedé Ahí en el auto Esa es como Cuarta vez Que me muero quemado Así Como que se Como que se demora En salir del auto Y una vez Un reportaje Donde mostraban Perú Bolivia La gente No sabía Cómo poner El cinturón Oye En Tacna Cuando he ido Bueno hace rato Que no voy Por la pandemia Manejan super mal Papu Manejan super mal Unos cinturón Andan como asustados Es como que Andan apurados Como que frenan En el último segundo De verdad Bueno y cuando fui al Cusco También Pero no tanto En Tacna Manejan peor Oye no sé Cómo destruir esto O cómo matarlo Porque Se me va a destruir Mi auto Antes que destruir El den No sé cómo hacerlo Ya bájate Pero no te puedo creer Que se salvó De eso Rúbate el taxi Una buena Don Ramón ¿Cómo estamos papu? Dispaga la roda Es que el problema Es que en este GTA No puedo disparar Mientras voy en el auto O sea como que Tengo primero que Entorpecerle el camino Pero mira Es más fuerte que yo Acá no hay mujer Suela en las calles Sí, sí Ahí también Creo Creo que las vi por ahí Ey Para No sé cómo disparar Ay me quedan Tres balas No Rúbale el arma Rúbale el arma Bien Buenísima Rúbate un auto Y cómo me mira Mientras robo el auto ¿Es en serio? No Me detuvieron No sé cómo destruir A su auto Se está jugando El hermoso Y vaya GTA 3 Hermoso Este juego El inicio Está bueno Está entretenido Este nunca lo había jugado Sparky Crown ¿Qué tal? Buenas papas ¿Funcionan las claves Para tanque y armas? No he probado Pero creo que sí Creo que sí Porque vi en internet Alguien que estaba probando Los trucos del GTA San Andreas Y funcionaban Pero yo Es primera vez que juego Este GTA Entonces cuando juego Por primera vez un juego No me gusta usar trucos Como quiero pasarlo así Como se debe primero Y después usamos trucos Oye y son hartos Los vehículos Que tengo que destruir No solamente uno Yo creo que a lo mejor Tengo que comprar Otras armas No sé A ver Vamos a Acá Amunation Terrible flight Es detenido Son buenos Es que son como más relajados Estos juegos Como que me río más Como que hay otros juegos Que estresan un poquito Este me río todo el rato Me río toda la noche No tengo la Eso es todo lo que hay de armas ¿En serio? Nada más que eso Microametralladora Es lo que más he hecho Es atropellar gente Son varios Esos que tengo que destruir Pero mira 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 Si viene por acá Ay dobló el maldito ¿En serio? Ya por aquí Si o si que viene por acá Aquí te pillo Pero apúntale al auto ¿Por qué le apuntó a ese? No entiendo Eso no me gustó Cuando los personajes Se ponen como blancos No entiendo ¿Por qué hacen eso? Apuntó a cualquier parte En el turno al lado del mar Hay un bus Que no hay piso Nicolás bienvenido Dicen el túnel Al lado del mar Al lado del mar ¿Por aquí tiene que ser? Oye pero Esa es la duda que tengo ¿Puedo pasar al otro lado ya O todavía no? Parece que alguna misión Me tiene que llevar allá Al menos en el San Andrés Y en el Vice City Era así creo Oye no sé cómo destruir eso Son súper duros Ah si puedo pasar Ya Ponte Ponte más adelante Pero apúntale al auto En serio Dale Destruir Ah buenísima Bien Uno menos Uno menos No sé cuántos son Oye empezó a vibrar mucho Joystick No sé por qué Hácelo para que puedas comprar Ah En el Amunation Que está allá Yo creo que lo puedo comprar ¿Cierto? Porque acá hay otro Acá Ahí me imagino que hay No pasa nada Si pasas Probemos A ver Porque Las armas que tengo Me está costando mucho Ah Pero espérate Viene uno ahí Viene uno ahí No Son demasiado fuertes Esos autos Como que no los puedo contener No los puedo contener Y pasa por arriba Mío Así como si nada El problema es que no puedo disparar Estando en el auto No Mi auto Pero apúntale al auto ¿Por qué la apunta para allá? No entiendo No Quedé súper lejos Oye El sistema El sistema de apuntado Está como con Con A ver A ver si lo puedo cambiar eso Porque apunta a cualquier parte De repente Eh Gráfico Jugabilidad Puntería asistida La otra es libre Puntería clásica A ver con la clásica A ver Probemos con el policía No veo diferencia Bueno estamos Profe Marim Muy bienvenido Uy no entendí nada Lo que dice Kogot Kogotonic No entiendo Está bueno el remaster Papu Me está gustando harto Bueno Esto yo nunca jugué El original Pero este remaster Se ve bien Está 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 Entenido Subete 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 Pero Róbate El auto Róbate El auto En serio Dale Ah, me detuvieron Ah, está hablando en alemán German Only Spanish, tal cual como dice en el rincón No entendemos aquí, lamentablemente En alemán Buenas, profe, bienvenido Yo estoy probando el 3 primero y está súper bueno Está súper, súper bueno Ya, oye, hice un cambio con la cámara O sea, perdón, con la Con la puntería justamente Y como que no, no te cambio Ah, igual Puntería clásica, puntería asistida, puntería libre Voy a probar con la libre, a ver Ese alemán está enojado ¿Un resultado para Chile-Paraguay? Ojalá que gane Chile, pero cada vez que te he resultado No la apunto, papo, así que no quiero ser dieta No te creo, en serio De verdad Ya, primer bug Primer bug La actual de la puntería fija y libre Está jugando una joya gráfica respecto al original Sí, se ve súper bien Primer cracheo Primer cracheo en dos horas de juego Más o menos Dizelter nunca me gustó Creo que sería la oportunidad perfecta para tu venganza Sí, el Vice City lo probé Un ratito antes fuera de cámara Y está bueno Jugué como 20 minutos Más o menos Mucho power I don't understand any word But it's funny Él dice que no puede entender ninguna palabra Pero que se está divirtiendo Sí, hablamos español We speak Spanish in this chat Es normal Los craches me han pasado cuatro veces Le preguntaron por el marcador ebook Por eso el papo no trabaja en Microsoft Oye, está difícil esta misión No sé cómo quieren que la haga Sea pura pistola Yo creo que voy a ir a buscar Me imagino que debe haber otra arma mejor Este juego de ahora Se ve súper Es que este juego del original es del 2001 Este es un remaster del del 2001 Le dan granada, ve el mapa Vale, voy para allá Oye, vi que volvería a Facebook Porque esa decisión quizá ya lo dijiste Pero como estaba trabajando Bueno, por temas de que Acá estoy generando la mitad De los ingresos que he generado en Facebook Porque acá Twitch me quita mucho Y es complicado comprar bits Y bueno, llevo tres meses Y estoy ganando menos de la mitad De lo que ganaba allá Es básicamente por eso Mapa, quiero apuntar acá Quiero apuntar aquí Aquí yo creo que Ay, no puedo apuntar acá todavía No me deja apuntar allá Por aquí hay una calle A ver Sí, pues este tipo de juego en Facebook No podría jugarlo Pero por eso voy a aprovechar de jugarlo ahora Este mes Porque si me cambio a Facebook Después de nuevo Ahí hay cosas que no puedo jugar Pero es que es mucho De verdad que a mí me afectó mucho Lo del mes El mes pasado sobre todo Las suscripciones me pagan la mitad En Facebook yo tenía como una base De 110 dólares Por los puros suscriptores Y acá Acá mucho menos Y Eso se resiente obviamente Porque hay que comprar juegos Y Con carito los juegos Dice Juegos prohibidos Los juegos por Sí, este canal Tampoco lo voy a eliminar Podríamos dejarlo como para reacciones Para ver programas Para juegos que de repente No se puedan jugar en Facebook Eh, jugarlo acá Es por acá Está como bien oculto esto Pero ¿Puedo subir por aquí? ¿Me deja? Ahí creo que no llego Claro sí Por ejemplo Algún GTA No lo puedo jugar allá Creo que el Manhunt Tampoco lo puedo jugar en Facebook Está la tritura Ahora sí Es que sé que no encontré Cómo Cómo llegar allá Esto supuestamente es la avenida Y esto debería dejarme pasar allá A ver, veamos Voy a colocar un marcador aquí Como para guiarme un poquito Por acá Y aquí a la derecha Debería llegar a A la avenida grande Uy, me quedé sin luces No veo nada Ah, está bloqueado Nooo, en serio Obvio, cómo se va a explotar Cómo va a explotar tan rápido Se fue un topón chiquitito Es por arriba Vale Lo formé a estos juegos Y eso lo había leído Sí, pues ponen alta restricción En Facebook Pero bueno Ahí hay que ir viendo Si de repente hay algún juego Que no podemos jugar allá Lo jugamos acá Voy a intentar hacer un live En Facebook Para cachar cómo está Porque si sigue igual Y te puede desmotivar Bueno, hay que tener cuidado Con lo que juguemos Hay que tener mucho cuidado Ya, entonces Es por ahí mismo Pero por arriba ¿Cierto, Nicolás? Es por ahí mismo Por donde estaba yendo recién Pero por arriba ¿Cómo paso por ahí después? Mira, creo que por aquí Es más fácil Bien, antes estuve por aquí Me acuerdo Y vi el camino Aquí como que Vi todo cerrado Vale, Iber Gracias por haber estado En el directo Sí, sí Yo creo que voy a intentar Pasar acá y termino Porque se viene el partido De Chile, papo Se viene el partido De Chile Así que nos vamos A hacer la prega ya La otra parte De la ciudad Está bloqueada Sí, eso me imaginé Pero el Nico dice Que puedo pasar igual Hay una forma De pasar igual Tengo que pasar por el puente A pie Ah, mira No me deja pasar por ahí Pues claro Hay una muralla invisible A ver ¿Y si trata de pasar a pie? Me deja Y si casi no he visto Juegos en Facebook Los que seguían acá Están acá O en YouTube Sí Eso era lo otro Probar en YouTube Pero probar en YouTube Es medio complicado Porque Para monetizar En YouTube Te piden muchos requisitos Y estoy lejos de eso Oye Y me imagino Que me van a perseguir ¿O no? La policía Por venirme por acá Hasta ahora No pasa nada No puedo ir más rápido El molde es madre Dices Ahora hay unos metales sueltos Que tienen que saltar Al otro puente Ahora hay unos metales sueltos Tienen que saltar Al otro puente Ah Mira ¿Y cómo Cómo pasó Papu? No entiendo ¿A qué puente salto? Un video Ah Pero es como Es como un bug ¿O no? Para poder pasar Ahora está todo cortado Esto No veo por dónde Pueder Por dónde poder Pasar El metal Más lejos A la derecha ¿Será por ese tubo? ¿Ese tubo celeste? ¿O no? ¿Puede ser? Ah Pero para llegar ahí Para llegar ahí Va a estar bueno Dale ¡No! Yo sabía que me iba a pasar eso Ya no importa No importa No importa No importa Voy a tener que tratar De hacerlo así Con el arma que tengo Nomás Total Si el juego te hace Te hace Mantenerte aquí Es porque se puede De alguna forma Pero yo creo que Tengo que buscar un arma Más potente No sé Ya amigos Vamos a dejarlo hasta acá Porque si viene el partido de Chile Y esa parte de la previa Me gusta verla A ver cuando entran los equipos Cuando cantan los himnos Todo eso Así que Estuvo bueno Además que llevamos 3 horas 10 de directo Así que eso amigos Muchas gracias A todos los que estuvieron Gracias por la buena onda Gracias por Por la compañía Y a todos los que donaron También Gracias a José Machado Con 10 Nintenrico Con 20 Leo con 20 Mitchell con 30 Mi mamá con 34 Dutiroz con 44 Y Kilo con 120 Muchísimas gracias amigo A todos los que donaron A todos los que estuvieron aquí Acompañándome Espero que lo hayan pasado bien Con este primer capítulo El GTA 3 Mañana lo continuamos Está bueno Está entretenido Así que mañana seguimos Voy a hacer un raid Vamos a ver quién está en vivo No hay nadie en vivo No hay nadie en vivo En serio De mi Conocido No hay nadie en vivo A la pura Sacha Gray Me sale Sacha Gray No Muchas gracias Mitchell Por 10 más No No me sale nadie Lo dejo con la Sacha Gray Papo Pásenlo bien con ella Y le mandan mis saludos Cuídense mucho amigos Que gane Chile Nos vemos mañana Chau chau Chau